En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 68,3 kilos, 6,8,300, con un récord de tres peleas, dos empatadas, una perdida. Oriundo de Villa Pueyrredón, Capital Federal, Martín Nicolás Basile. En el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 67,900, 6,7,900, con un récord de cuatro peleas ganadas, dos de ellas por knockout. Es oriundo de Quemú, Quemú, provincia de La Pampa, Rincón Rojo, Jerónimo Vázquez. Autoridades designadas. Será árbitro el señor, Rolando Sandoval. Jueces, Alberto Magaró, Marcos Machuca, Ramón Pereira. Pelea pactada a cuatro asaltos, categoría Super Welter de 3x1, fiscaliza la asociación de box de la provincia de Santa Fe. Vean, vean. Bueno, por favor, te hago que sin infracción, ¿estamos? Nada de golpe en la espalda ni en la nuca. A la orden de pre que se separan, ¿estamos? Fuerte muchachos. Rolando Sandoval, el árbitro del combate. Cuatro serán las vueltas. Categoría Super Welter. Así es. Jerónimo Vázquez. Martín El Tano Basile. Prometen un buen combate. A darse. Cuatro rounds o menos. El zurdo es el pampeano. Que viste. Pantalón oscuro. El Tano. Basile. Salió agresivo con pantalón rojo, metiendo la derecha boleada. Pará con los pies. Mucho pisotón de entrada. Un poco más alto Vázquez. Vázquez. Buscó el cuerpo con la izquierda recta. El caballero de la pampa. Buena derecha arriba. Jerónimo Vázquez. Lo hemos visto en varias veladas de boxeo de primera. Pero no tuvo la fortuna de ser transmitido. Cuando iba a ocurrir eso, se cortó la luz en el club olímpico de Villa Gobernador Galvez. Pelearon con las luces del club. Aquella vez. Basile no conoce la victoria. Vázquez tiene cuatro. Peleas ganadas en su haber. Y no conoce la derrota. Derecha de apertura. Izquierda recta del caballero. Buen cross. Arriba de Vázquez. Y la izquierda que llegó a la mandíbula de un atolondrado. Tano Basile. Guardá cabeza. Guardá cabeza. Cabezazo. Guardá cabeza. Pasó todo lo malo que puede pasar en un enfrentamiento entre un cero y un diestro. Se pisaron. Se chocaron. Le duele mucho la ceja derecha a Jerónimo Vázquez. Vamos. Por suerte no se abrió. Los pies de pelota están muy adelante. El derecho de Vázquez. El izquierdo de Basile. Y por eso son proclives a los pisotones. Tienen un boxeo bastante similar. Mucho más perfilado de Vázquez. El hombro derecho bien adelantado. Basile está peleando también contra la inactividad. La apertura de pierna es bastante ancha. Más la de Basile. La inactividad del Tano Basile no fue por lesión ni nada raro, sino que tuvo algún problema laboral. Y además fue padre. Hace un mateo. Hace un mateo. Atención porque ahora se puede notar el corte en el ojo derecho. Se abrió. Buen trabajo de Vázquez con dos derechas a la cabeza. Empieza a dar velocidad en su boxeo. Pero es vehemente Basile. El hombre que empezó en Atlanta junto a Marcelo Domínguez. Que trabaja en una empresa de fumigaciones. Ahí evade la izquierda de Vázquez. No pudo rearmarse para la contra. Llegó a Caballero con dos izquierdas. Y aquí una zancadilla también propia de boxeadores de guardias invertidas. Desprolijamente se fue la primera vuelta, Silvana. 10 para Vázquez. 9 para Basile. Aunque la vuelta... Parini en Bolívar, que es el manager de Jerónimo Vázquez. Y nos cuenta que no solamente su papá y entrenador es abogado en la familia. Su mamá también y su hermano mayor. Abrazaron las leyes. Arranca la segunda vuelta. Basile de rojo. Vázquez de negro. Derecha al cuerpo del Tano. Cross de izquierda a la cabeza. Derecha recta de Basile. Empezó con precisión el de comunicaciones. Con Damián Rosati y Luis Nieva en la esquina. Basile. El técnico principal, Andrés Puente, no se encuentra porque está atendiendo a un par de boxeadores de como que fueron a pelear a Córdoba. Izquierda de Basile. Izquierda y derecha de Vázquez. Ambicioso el boxeo de Vázquez. Cross de derecha de Vázquez. Que en sus cuatro peleas tuvo una buena victoria. Aquella que les mencionábamos en cargo, es ante Luciano Goro. Nocaut técnico tres. Se volvió a quejar de la cabeza el caballero. Y mientras se quejaba le llegó un derechazo por parte de Basile. Que tampoco da un paso hacia atrás. Con confianza va buscando su primera victoria profesional el Tano Basile. Alto, alto, alto. Basta de pisar. Vos lo pisás ahí. Vamos. El árbitro reta a Basile. Es muy difícil evitar los pisotones. Es difícil que no suceda. Sobre todo cuando hay dos boxeadores que son de corte ofensivo que avanzan los dos. Es la hora de lanzar un jab. No lo baje, no lo baje. 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 Porque se genera también una preocupación extra. A ver dónde se puede pivotear. Con el pie. Hay más. Pasa atrás. Pasa atrás. Vámonos. No se armó todavía la pelea. No cuajaron los estilos. Dos izquierdas de Basquez que hacen más claro. Levanta la parca Basile. Fuera de foco. Tienen otro tenor los golpes de Basquez. Buen bagaje Amater. Campeón. Ahí sí va con la cabeza Basile. Decíamos en San Juan. Para el título argentino Amater. De los 69 kilos. Quedó de espaldas Basquez. Y Basile seguía atacando. Una izquierda arriba del pampeano. Están pasados de ritmo por momentos. Mucho topetazo. Último segundo. La primera mitad del combate. El ataque de Basile. Y se va la lona. Se va la lona Basile. Le van a contar. Cuatro. Sí, señor. Cinco. Fue imperfecto el ataque de Basquez. Siete. Basile se tropezó con un cartel. Le dice al árbitro que hace caso omiso. Campana final del segundo. Pausa. Basile la cuenta de protección de Sandoval. Hizo mal también. Y bueno, se llevó dos puntos menos. Veinte y diecisiete. Ya estamos en la tercera vuelta. Relata Marcelo Gavilán González. Aumenta Silvana Carcetti. En sus redes volví a aclarar el porqué del apelativo con la que me conocen en el mundo del boxeo. Gavilán. Por Gerardo González. Kid Gavilán. El famoso peleador cubano. Ex campeón mundial vuelta. En algún momento yo pensé que usted era así como pasión de Gavilanes. No, no. Lejos de eso. Raúl Hernán Lepé, el periodista chileno, fue el autor de ese mote. Tercera vuelta. No pasó mucho. Ahí nomás. Paso atrás. Basile busca. Sin precisión. Vázquez con dos derechas. Se pisan permanentemente. Buena combinación del campeón. Con izquierda, con derecha. Zurda boleada. Derecha al cuerpo. Y cuando inician los ataques. Ahí llegó bien con la derecha boleada. Vázquez y el uppercut de derecha. Siempre más claro en el golpeo del caballero. Buen cruz. También gancho zurdo. Observa un poco más dónde enviar los golpes. Basile quiere ensuciar en la pelea. Trabajar el cuerpo en el límite de lo permitido. Ya se están abrazando. Demostrando algunos indicios de mala regulación de aire. Buena derecha de Basile allí. Contestó Vázquez con el derechazo boleado. Pero generalmente los ataques de uno y de otro terminan en amarres. Mucho cabezazo. Mucho roce. Mucho pisotón. Muy distinto a la pelea anterior. Así es. Por eso decía ya en el segundo round que no cuajaron los estilos. Aunque Vázquez siempre lucea más claro. Es el que combina mejor. Hasta que Basile da un paso hacia adelante. No lanza golpes. Y quiere ensuciar un poco las acciones de Vázquez. Pero sin lanzar. Buena derecha arriba de Jerónimo Vázquez. Cayó el bucal. ¿De quién? De Basile. Mientras le cuento que el viernes que viene... ¿Dónde vamos? Vamos a Urlingam. Allí Alberto Melián enfrentará a Luis Fernando Molina. Por un título regional AMB de la categoría Super Gallo. Y el sábado vuelve la joya. De la pandemia. Y de que siempre iba a estar ligado al boxeo por sus sobrinos. Claro. Tiene una familia. Sí. Creo que es la familia del boxeo argentino. Junto a los Bodovi allí en Centenario Neuquena. A quienes le mandamos un gran saludo. Último round. Bueno, no tiene la tarjeta. 30-26. Todo para Vázquez. Buena derecha arriba del pampeano. Que representa Quemú Quemú. Por ahora el único no abogado de la familia. Y que trabaja con su papá. Su abuelo sigue ejerciendo. Allí en la pampa. Pero al pibe le tira el boxeo. Y al padre también. Porque hizo el curso de director técnico a distancia. En la Federación Argentina de Boxeo. Y allí está atendiendo el pibe. Ahora es como va el tano. Sí. Sangre. Sangre de tano. Sangre de tano. No importa nada. Acabó el rincón. Acabó. Vamos. Levanta la perca. Tira a la izquierda. Y otra vez. Chocan violentamente. Está en el límite del corte. El cocaso fiero. Sin luchar. Es un nudo de ría. Por momentos la pelea. Pelea. Sandoval. Enredada. Ha trabajado mucho Sandoval. Llegué en el camino. Ahora Vázquez. Un ataque de expulijo. Me cuenta que la velada del Super 8 podría ir a La Plata. Llegué en el escenario. Será cierto. Ahí va. Claro que vamos. Vamos. Hay posibilidades. La derecha de Basile. Vázquez lo está dejando hacer al perteneo de Villa Pueyrredón. ¿Por qué no gestiona a Tello que tiene los amigos en Piramar? De Casamar. Así nos vamos al Super 8 ya. Lindo sería. Buena izquierda de Basile. Choca a la derecha. Ventano. Pero llegó la zurda arriba de Vázquez. En la despulijidad de su ataque pareció un tanto confundido Basile. Luego del acierto del pampeano. De cualquier forma va con ese boxeo pasional que demuestra ofreciendo toda su humanidad. Gancho zurdo de Vázquez y palanca. Muy amañada de la pelea. Muy amañada de la pelea. Derecha a izquierda de Vázquez. Surda al cuerpo de Vázquez. Mientras Basile lo tenía agarrado. Arriba. Últimos 10. Gancho de izquierda. Cross de Vázquez. Quiere cerrar bien el pampeano. Pasa atrás. Que se encamina a retener el invicto. Campana. Y se terminó, amigos. Han boxeado cuatro rounds. Jerónimo Manol Vázquez. De Quemu Quemu, La Pampa. Martín Nicolás Basile de Villa, Pue, Redón. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tarjeta final. Comentario de Silvana Carcetti. 19 para Vázquez en el último asalto. 40 a 35. La tarjeta de boxeo de primera. Bueno, fue de un lado respecto a los números para Vázquez. El combate, un claro dominador. Dominador, entendiendo más la pelea. Aunque fue un combate enredado. En donde ninguno de los dos pudo demostrar sus mejores virtudes. Ahí vemos todos los asaltos para Vázquez. Las dos veces con Z. Mientras que Basile podemos destacar su actitud. Yendo siempre con honestidad hacia adelante. Intentando ensuciar el trabajo que proponía Vázquez. Un poco más ordenado. Un poco más limpio. Aunque después entraba en ese juego de enriedo. No fue una pelea clara, limpia. Pero fue franca. Y eso es para destacar. 40 para Vázquez. 35 para Basile. Esperando ya que Martín Perazzo ajuste la gola. Y se prepare para la pelea siguiente. Moreno, Bello. O Bello, como quiera decirle. El 20 de febrero. Por la zona. Por allí. Puede ser Pérez. Puede ser Arroyo Seco. Una linda pelea. Gustavo Lemos, el eléctrico. Frente a Demian Poppi Fernández. Qué linda pelea. Título latino. FIP. Súper ligero. Mandamos un beso a Betty. De Corti que nos está mirando. Siempre aprendido a Tice Sports. Ahí le sacan los guantes a Jerónimo Vázquez. Ya se viene Franco Morelo. Remarco, insisto. Para mí, el autor del mejor nocao nacional de 2019. 2020, perdón. Con Ezequiel Matisse en la calera Córdoba. Bueno, es Ezequiel Matisse que se casó en los últimos días. Le mandamos saludos a él y a toda la familia. Otra familia pupilística ensamblada. Un beso a Soledad. Hablamos de familias de boxeo. Bueno, los Matisse y los Narváez son una familia ensamblada. Aparte muy cercana. Claro, a través de Soledad y Mario. La región. Claro, aparte todos ahí entre lejos. Aunque Walter y Soledad han nacido en Santa Fe. Claro. Porque Mario Matisse era de allí. Esperanza, la provincia de Santa Fe, como Doris, también la mamá. Usted hablaba de la pelea de La Bonita y automáticamente, bueno, me acordé que, bueno, en teoría, Serrano iba a pelear con Mergenovic y hago referencia a Soledad Matisse. Soledad le ganó. Qué bueno sería una tercera pelea. Sí, ojalá. Soledad le ganó muy bien aquí en Caseros. Y luego perdió. No sé si perdió. Muy discutidamente en la revancha. Le hicieron de todo en Canary. Sí. Pero Mergenovic se llevó la victoria aquella vez. Hablábamos de knockouts impresionantes. Aquel que le metió Yelena Mergenovic a Olivia Gerula, creo que fue uno de los mejores en la historia del boxeo femenino. Curiosa. Terrible. Busquenlo en redes. Mergenovic contra Gerula. Una gran guerrera. Sí. Quizás no es técnicamente la mejor. Tenemos el fallo. El Caballero y el Tano esperan. Y Juan Acosta nos devela la decisión. Juan. Ya estamos listos para el fallo oficial de la pelea. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas de los jueces. Y vamos a tener un ganador en fallo unánime. Tarjeta del señor Alberto Magaró. 40 puntos, 37 puntos. Tarjeta del señor Marcos Machuca. 40 puntos, 35 puntos. Tarjeta del señor Ramón Pereira. 40 puntos, 36 puntos y medio. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces. De Quemú, Quemú, provincia de La Pampa. Jerónimo Vázquez. Ganó el Caballero. 5-0 con dos knockouts. Su nuevo récord mantiene el invicto. El de La Pampa. Vamos a la pausa. Se viene Morelos. Se viene Gutiérrez. A la pantalla de boxeo de primero.